Sus padres fueron Marcelo Chávez y Francisca Herrera. Desde temprana edad mostró interés por la música y la comedia, así como precocidad en la interpretación de la guitarra. En Ciudad Juárez, Chihuahua, conoció a Germán Valdés Tintán, quien habría de ser su compañero de escena el resto de su vida. De allí en adelante formando pareja en diversas presentaciones, tal como escenificaciones menores en que ambos cantaban y hacían chistes, hasta llegar, más adelante, a participar en numerosas películas de comedia. En tales películas, en algunos casos Marcelo era villano y Germán Valdés héroe. De aquí nació, en el público mismo la idea de denominar los carnales, es decir, hermanos, y griega. De allí, a su vez, la denominación que acompañaba los anuncios de sus películas. Tintán y su carnal Marcelo. Cita requerida. Fueron numerosas las películas realizadas. Muchas veces parodias de clásicos de la literatura. Tal como la marca del zorrillo. Los tres mosqueteros y medio. En la que Marcelo es el mosquetero Atos y Tintanes de Artañán. Asimismo películas de pandilleros como Simba del mareado. De estricta comedia como El revoltoso. Y hasta de corte bíblico como Lo que le pasó a Sansón. En la que ambos carnales eran rivales. En la cinta hay muertos que no hacen ruido. Una de las primeras que realizaron. El guión mezcla la intriga policial y detectivesca con el crimen y la comedia. En ella aparece Germán Valdés. Tintán. Como un intruso en un museo de cera. Que es investigado por el comisario detective. Marcelo. En la parodia de las mil y una noches. Realizada en color y con la dirección de Fernando Cortés. Marcelo es uno de los guardianes del califa. Oscar Pulido. Mientras Tintán. Con María Antonieta Pons. Cual es Echejerezada. Le cuentan historias al califa para de ese modo poder salvar la vida. Marcelo Chávez Herrera falleció el 14 de febrero de 1970. Su deceso significó un duro golpe para Germán Valdés. Su compañero y carnal de tantos años en escena.